Brochero Brochero es un sacerdote cristiano yo creo que lo que él define en esa expresión tan conocida de él estos trapos benditos que llevo no son nada sin la caridad ni a cristiano llevo yo creo que eso define como él está anclado en el Evangelio y desde el Evangelio hace la voluntad de Dios que para él fue sacerdote no se lo entiende a Brochero sin su ser sacerdote porque fue la voluntad de Dios para él este libro para mí fue como consignar como dar justamente esta experiencia que Dios me hizo hacer junto a Brochero me parece que es una palabra clave el tema de encarnación, inculturación amor concreto, encuentro personal es decir, son claves de su modo de amar a las personas que lo determinan todo lo que él hace, lo hace por rostros concretos y yo creo que es una clave que a mí me ha ayudado mucho en ese sentido también de comprender hoy cómo relacionarnos con nosotros es un hermano a la vez gracias por ver el mar Gracias por ver el video.